¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están mis preciosuras hermosas? Soy Eris Gómez y nos encontramos en The Hungry Games en el servidor de Kabusa. Así que, mmm, ese ratito hice tinga amores y me mataron, pero órale, flow, yes, vamos a darle flow, yes. Y me encuentro con algunas preciosuras que son... ¡What the fuck! Esto ya inició, yo no recogí nada. Lo bueno es que no hay muchas personas, así que vamos a llevarnos lo que pueda, los puros zapatos ahí. Porque vamos a tratar de... ¡A tratar de subir! ¡A tratar de subir! Bueno, mis babies, esto lo avisé por el grupo de gomitas, solo que es un poco noche. Este se me hizo... ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? Voy a tirar del otro lado. Se me hizo un poco noche. Demasiado noche, diría yo. Voy a ir detrás de Juice sin que ya se dé cuenta. ¡Juice! ¡Échale flow, Juice! ¡Échale flow, Juice! ¡Juice! ¡Nos vienen matando, Juice! Ok, entonces, mmm... Pues ya, yo no avisé. ¡Juice! Creo que te están matando, Juice. Así que hay que correr. Yo no agarré nada más que unas mugres botecitas. Este tipo lleva peto. Brian. Brian. Hace ratito jugué una. Esa no la pude grabar ya que quería probar cómo me iba de lag. Y creo que ganó... No, creo que... Yo quedé en tercero. Bueno, quedamos tres con otra niña y Brian. Y Brian nos dijo, ¡Mátense! Y yo así de... ¡Aaah! Brian nos quiere matar. ¡Copre, copre! Ok. Perfecto. Bueno, al menos tengo una espada ahí a lo fuera. He estado viendo videos de... De otros youtubers. Lo siento, Arturo. No, no te voy a matar, Arturo. No, es para que te quiera. Gracias, Arturo. Eres muy bueno, pero ya tenía peto. He estado viendo videos de otros youtubers que juegan Hunger Games, pero youtubers que son buenos en Hungry Games, ¿eh? No, no. Hunger Games. Hunger Games, dije yo. No cualquier youtuber. Y he visto... Que ellos, por ejemplo, entran en un cofre y no se agarran todo, sino que... WTF? ¿Quién le está pegando a quién? ¿Codel le está pegando a Arturo, creo? No lo sé. He visto que agarran como lo necesario, nada más. Como que agarran... Hagan de cuenta, ven un cofre... Como toda esta basura que yo traigo. Ven un cofre y ellos en plan de nada más agarro la espada porque todo lo demás de acuerdo no me sirve. Así es el plan de ellos y yo... Mmm... Yo tardo agarrando todas las cosas y después me lleno el inventario de puro flow que no voy a ocupar. ¡Oh my God! Ya se empezaron a matar. Ok, ¿qué me vas a dar, Ryan? Ay, querido, ¿qué te estabas pegando? ¿Qué me vas a dar, Ryan? ¿Sandía? Échale la sandía, pues. Muchas gracias. No me llegó la sandía, pero gracias. Gracias, gracias. WTF? ¿Quién le está pegando a quién? Bueno, ellos son mi team. Irónicamente, pues, yo lo uso por las gomitas. Aquí hay comida. Vamos a romper esto. Y de aquí sacamos la sandía. ¡Ah! ¡Qué ternuras! Bueno, esta sandía la voy a guardar para mí. Ok, tengo un peto, un de esto y nada más tengo esta espada. Así que, pues, yo no. Muchas gracias por tus zapatos. Ok, entonces ya tengo zapatos. ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? A veces me da miedo y siento que se están pegando entre ellos, pero no. Que al final de cuentas nos vamos a terminar matando, como hace ratito. Entonces, mis amores, el servidor va a estar en la descripción. Y esto es Canela Plus, porque hay Plus y Flow. Que van a ver un video de Skyblock que estoy grabando en este servidor. Para que vengan a visitarlo, me van a ver en Skyblock. Digo, porque si quieren ser mis vecinos y todo el vlog, pues, ahí ya le echamos al vlog. ¡Ejejeje! Eh, nada de esto. Ocupo. A ver. Entonces, creo que ahí hay un cofre. ¡Uy! ¡Uy! Se murió. Voy a comer. Necesito comida. Perfecto. Por acá no hay cofres, creo. Hace ratito estaba bien armada. Tenía una manzana, tenía Ender, tenía... Espada de Iron y aún así me mató una chica. Y creo que a Brian también lo mató la misma chica, no lo sé. A ver. No es que me esté perdiendo, ¿verdad? Pero creo que estoy buscando cofres. No puede ser, escuché que abrieron un cofre y yo lo pasé de largo. Creo que así ya le di vueltas al mapa. A ver, mapa. Dime algo, mapa. Dime algo, mapa. Mapita, dime tú. ¿Dónde están los cofres allá? Ese es mi lag. Y me deja ver cofres. ¡La, la, la! ¡Uh, cofre! No, nada bueno. Por acá yo vi un cofre. Por aquí hay una casita. Y se ve toda bonita. Porque tiene cositas bonitas. Criaturita, dime tú. Te doy pescadita. ¿Quién, quién? ¿Juice? ¿Dónde estás, Juice? Ahí estás, Juice. Toma, Juice. Baby. Baby. Tengo pescadita para ti, Juice. Juice. Juice, volteame a ver, Juice. Váame, Juice. 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 Juice, que me veas, Juice. Juice. Juice, hay un cofre. Juice, te estoy tratando de dar pescado desde hace rato. Que los estoy agarrando yo misma. Ahí está. Juice, te estoy dando pescado y tú no quieres agarrar pescado. Pero bueno. Full Iron. Interesante. Tengo aquí otra espada por ser bien aquí. Les estoy dando yo mismo mis cosas. Y les apuesto que me van a terminar matando. Ya lo voy a unir. De nada, Juice. De nada. ¿Qué es eso? Pan con queso. No sé qué es, pero se ve súper llamativo y interesante. ¿Qué quiere? Quiero ver. What the fuck? Dios, ¿por qué no puedo entrar? Me imagino que aquí debe haber cofres de ley. O aquí escondidos. A ver. Cofrecito, dime tú. Tengo problemas con esa canción, no sé. No hay cofres. Tres, pero se ve. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay uno, Juice. Oh my God. Esto era lo que quería. Ok. Juice. No, tú también tienes peto. Entonces me voy a cambiar la espada. Yo lo que ya me la vieron y van a querer quitarme. Corro, coro, 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 coro. A ver, a ver. A ver, a ver. Voy a mover la colita. Si no la mueven, se les pondrá durita. Algo así. Tengo problemas con canciones de mi infancia, así que déjenme, amores. Ahora sí, amores. Vamos por todos. A ver. ¿Quién eres tú? Ah, eres Arturo. ¿Quién eres? Ah, eres Juice. Míralo. Quiero ponerme agresiva. Y en plan de, no puedo matarla. Son mis gomitas. Son mis gomitas. Pero véanme jugar sin gomitas, amores. Y me los echo a todos. Ok, eso siguió muy vagano de parte mía, así que no olviden eso, por favor. Sigamos corriendo, seguimos corriendo. ¿Y a quién rayos vamos a matar si todos somos gomitas? Díganme, díganme. Pregúntome yo. No hay nada bueno. Al modo para ganar los juegos de Lambre, ok. No hay nada de aquí. ¿Pero quién nos falta, amores? Vamos a bajar. Ok, el primero que se me cruce en el camino, va a morir. ¿Va a morir por qué? Pues, lo que me recuerda es que mi profesor me castigó hoy domingo, que es domingo. Me castigó porque yo le dije YOLO. Y al parecer mi profesor creyó que YOLO puede ser una grosería. ¿Y YOLO me castigó? Creo que estoy regresando al mismo lugar. Sí, creo que regresé al mismo lugar. Bueno, te estás matando tú solito, corazón. No, a este lugar no habíamos venido. Me da sospechas de que aquí hay algo interesante. Eren fue asesinado por Monce. Monce anda con todo, amores. Quiero ver qué hay acá arriba. Lo siento en los Hunger Games, yo soy no tan asesina, soy más curiosa. Veo algún monumento y quiero ver qué hay, quiero ver qué hay. Creo que aquí ya hemos estado. Pero tengo el presentimiento de que puede que haya cofres. Espero no se me cansen de seguirme, bebés. No, no hay nada bueno. Ah, sí hay un cofre allá. No, y te quedaste con lo bueno. Me quedo con los pescados. A ver, vamos a ver qué hay. Soy de oro, dice Ryan. Ryan, oro se escribe sin H, corazón. Pero bueno, nada más. Te quiero mucho por eso. Y lleguito, se pelean por sandías. Yo voy a comer el pescado. Hay una sandía ahí atrás, miren. Partan las sandías. No me quedé con ninguna. ¿Tienen una mejor espada para mí? No, corazón. Te daría la mía, pero no, corazón. No funga así. Vamos a bajar, amores. Es hora de buscar monos que maten. Ahora todo tiene sentido para mí. Pero no voy a hacer eso porque... No, Monse, te juro que yo no te empujé. Fue Arturo, fue Arturo. Pues yo lo con Arturo. Estuvo buenísimo. ¿Cómo? ¿Cómo lo tiraron por ahí? ¿Por qué no? Muy buena. Me gustó. ¿Y cómo sabemos quién queda aquí en este... En este flow? ¿Quién se está matando ahora? ¿Quién lo mató? ¿Brian está matando? Ok. Brian, tú me mataste en la anterior. Sigue con todo el dolor de mi corazón al Yolo para él. No. Aunque me das un pescado. Miren quién viene corriendo hasta allá. Monse. Monse. Ay, ya, ya. Por ese niño. Yolo, Yolo. ¿Por qué él tiró primero? Él tiró primero, pues Yolo. Joyce. Joyce, vamos por él. Vamos por... 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 Porque todos están corriendo en círculo. Vean. Esto es lo que pasa cuando juego con gomitas. Por eso no me gusta jugar con... Con gomitas. Porque... Porque Yolo. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. No es cierto. Solo voy corriendo detrás de ti. Mira. ¿Ves? 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 Voy a hacer esto. Joyce y Monse están haciendo tregua, ¿eh? Pues Yolo. Brian las mató. Ok. Contra Brian. Es que soy así, amor. Es el primero que había que le dé. Pues. Lo siento, Brian. Lo siento. Pero es mejor que te mate yo a que te mate otra persona. Así funciona, Brian. Así funciona. Es mejor que te mate yo a que te mate otra persona. No. ¿Cómo te atreves? Ah. Tiene manzana dorada. Tiene manzana dorada. Y tiene un tremendo lag también. Tiene un tremendo lag. Aparte de tener una manzana dorada. No, 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 no. What the fuck? ¿Por qué? ¿Le estoy pegando? Le estoy pegando y no lo... No lo puedo matar. Iris mató a Brian para ganar los juegos de la NOS. ¡Chiii! ¡Gané! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bueno, gané. Así que bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado. Y les mando un montón de besos. Muchas gracias a mis bebés que están aquí. Que miren, está Rebeca. Está Rokini. Está Brian. Que lo terminé matando. Así que lo siento, Brian. Ya no tendré piedad. Dice. Está Juis. Está Monce también con nosotros. Ahí está Eren también. Así que muchísimas gracias, bebé. Nos vamos a ir en otra partidita. Bye. ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, para que veas más videos hermosos como estos, que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez, y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad. Yo soy Iris Gómez, y aquí está la originalidad.